No hay que pelear contra el hermano, ya estamos ya cansados de pelear. Cristo, no permitas ya más pleitos, un enlace en tu amor, un enlace en... Danos amor el uno al otro, en lo que hacemos y decimos, une Señor a los hermanos, que haya unidad en ti, que haya unidad, por ti Señor debemos esperar en tu espíritu. Ya viene muy pronto el fin, el regresará. Que haya unidad en ti, que haya unidad. Cristo es el que nos da descanso, sabemos que Él es Él, es el Rey. Abre Señor nuestro intelecto, que haya unidad en ti, que haya unidad. Por ti Señor debemos esperar en tu espíritu. Ya viene muy pronto el fin, Él regresará. Que haya unidad en ti, que haya unidad. Gracias por ver el video.